El día de hoy vamos a grabar un video que no estamos acostumbrados a hacer. Nos vamos a besar. Eso sí estamos acostumbrados. Ah. Señores, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Carlos, vamos a grabar algo que por lo general no se hace en este canal. De hecho, nunca se ha hecho. Mi pensamiento es que si alguien va a dedicar, no sé, 10, 20 minutos de tu vida en ver un video, tiene que ser algo que te sume. O te entretiene, o te hace reír, o te enseña algo. Vamos dos años sin hacer esto, entonces capaz que hay un par de preguntas por ahí que la gente quiere saber. De hecho, no les hemos dicho de qué trata el video hasta ahora. No es cierto. La cosa es que vamos a intentar hacer este famoso reto de responder 100 preguntas en 5 minutos. Las preguntas las sacamos del Instagram de Vox Populi EQ. Nos preguntaron ustedes y ya. Bueno, la dinámica es la siguiente. Independientemente, el Dani, que está atrás, nos va a preguntar. Y obviamente, como somos dos, va a empezar a responder el Carlos. Y luego yo, y luego el Carlos le hago yo. Independientemente si la pregunta está dirigida al Gabo o al Carlos, como dices, una a una. Así que, dispara a Dani. Brian Chiza, ¿puedo ser la primera pregunta? ¿Por qué no? ¿Cómo fue su primera chupiza? No me acuerdo. Paulo, ¿cuál es el mejor todos contra todos? Chifas, definitivamente. Misael, ¿ustedes pagan todo lo que comen? A veces, pero casi no. Paul, ¿tienen peladas, mozas, vaciles, culitos vagos o mismo mismo le hacen a la mariconada? Solo la primera, pelada. Andrés Locovera, ¿encebollado o hornado? Encebollado. Fer Pineda, ¿tu peor experiencia viajando? En los buses me suele ir muy mal. Josep Moreta, ¿en qué colegio te graduaste? Unidad educativa Atahualpa. Joel Kanchig, ¿quién de los dos come más? Yo. Por el porte. Y no de altura. Rommel Singh, ¿por qué Vox Populi? ¿Qué quiere decir? Quiere decir la voz del pueblo. La historia es bien larga, en algún podcast lo contamos. María José Riva de Neira, ¿lo más terrible que has hecho? Cacarme en una piscina. Luchita, muy chiquito. Luchita Montano, ¿qué fue lo más bonito que viste en el Ecuador? Galapcos. Daya Lib, ¿cómo se hicieron amigos Carlos y tú? El Gabriel me invitó a un evento de tecnología y no sabía que iba a ser mi amigo. Yo tampoco. Daya Lib, ¿qué harías o a qué te dedicarías si la plataforma de YouTube mañana desaparece? Yo creo que no depende de la plataforma, sino de lo que haces que es creación de contenido. O sea, Instagram, Facebook, YouTube, yo voy a seguir haciendo esto de largo. Alex Único, ¿cómo hacen para comer tanto? ¿Ganan mucho dinero en YouTube? Solo podías preguntar una cosa. Así que no te respondemos ninguna. Ronnie Vano, ¿cuál fue la pelea más fuerte que tuvieron? Creo que no hemos tenido peleas. O sea, discutimos, creo que siempre discutimos. Joao Mejía, ¿comida favorita? Pizza. Kevin Quijanox, ¿hace cuánto te jalaste el ganso? ¿Siete días? Creí que ibas a decir siete minutos. ¡Qué malo! Dan V, ¿cuál es el mejor pre-universitario del país? Obviamente, el pre-universitario Politécnica, los manes son tan cracks que hasta los videos de preguntas les auspician a los Vox. Lo imagínense. Con 50 mil estudiantes aprobados y 24 estudiantes que sacaron mil sobre mil. O sea, el puntaje perfecto, hermano. Estos manes tienen 14 años de experiencia y todos sus profes son de la Politécnica. Así que si quieres asegurar tu cupo a la universidad, inscríbete ahorita en el mejor pre-universitario del país, pre-universitario Politécnica. Andrés Ube, ¿por qué decidieron empezar en YouTube? El contenido que yo consumía no estaba haciéndose en Ecuador. Freddy 15, ¿les dicen ingenieros? No, gracias a Dios. Bueno, a mí no me gusta que me digan así. Mauricio Flores, ¿de qué equipo son? Liga. Michela, ¿esperaban que sus videos gustaran tanto cuando iniciaron? Sí. Génesis E, ¿ambato o Quito? Familia, ¿ambato o trabajo o Quito? Mateo Tello, ¿qué significa la pulsera roja que siempre llevas puesta? Mi abuelita me la regaló y después de un mes empezó Vox Populi y no se me ha caído, no se me ha roto, nada, no me la he sacado. ¿Stalin Cruz, consumen drogas? Si el azúcar, el alcohol y el cigarrillo electrónico son drogas, sí. Camilo Enriquez9, ¿cuánto dinero ganan con YouTube? Aproximadamente la plataforma nos está pagando 300 dólares mensuales, solo de YouTube. Nata Ugalde, ¿de qué parte de Ecuador son? ¡Ambato! Josué APM, ¿cuántos años tienes? 28. Majito Santín, ¿alguna vez se animarían a viajar fuera de Ecuador? Uf, es una de las metas principales del 2020, es más. Kevin Quijano, ¿cómo fue tu primera vez? Inesperada. Kev Bar, ¿y si hacen un mundialito con el champ? Dalo por hecho. Víctor Naranjo Jr., ¿cuándo hacen un tour de chongos? Antes era buena idea eso, luego vimos que no mismo, así que le veo poco probable. Somos too much family friendly. Estefan C., ¿qué estudian o estudiaron en la U? Ingeniería comercial. Mausa Cum, ¿por qué nunca conduce el Gabo? Mi licencia está caducada desde hace tres años. Mateo Coupé, ¿cuál ha sido el mundial que más te ha gustado? El de condones, definitivamente. Darijo Secanas, ¿eres maricón? No. Javier Reino, 27. ¿Cuántas veces les tocó dormir juntos? Solo una. Ceviz RKO, ¿si fueran pareja, quién sería el hombre? Courtois, ¿cuántos años tienen? 27. Adri Camposano, ¿por qué no suben el video de Cuenca? Ya lo subimos, aquí hay una pestañita para que vayan a ver los tres videos de Cuenca. Diego Tama, 22. ¿Cómo ven su canal en cinco años? 5 millones de suscriptores. Gudino Agama, ¿cuál es su momento favorito de un video? Cuando comemos. Juanjo López, ¿alguna marca les ha ofrecido dinero para ganar un mundial? Ofrecido muchas veces. Aceptado. También. Dome Río Frío, ¿lo mejor de tu 2019? Independizarme. Nati Gema, ¿qué se siente ser una figura pública? Es muy, muy bacán. Anto Sotomayor, ¿la mejor anécdota chumado? No, no, no me acuerdo ahorita. Así de bueno estaba. Andrex, ¿se han dado de puñetes? No ha habido para qué. Eric Amo, ¿tu vida actual alguna vez fue parte de tus sueños? Sí. Alec, ¿han tenido vaciles en común? Cuando estábamos los dos solteros, creamos un sistema para que eso no pase. Leo P. MLB, ¿piensan hacer un mundial de tragos de otros países? Mundiales de licor en este canal, señores, para largo. Montufo Armateo, ¿se llevan con el Quique? Sí, súper bien. Robert 154, ¿ustedes son pareja? Sí, no como piensas, no como te gustaría. Genesis T, ¿papa o yuca? Yuca por live. David, ¿qué pasaría si fueras mujer? Fuera mujer. Gaby Alejandra, ¿cuántos hijos quisieras tener? Tres. ¿Conmigo? ¿Tuviste educación sexual en el colegio? No sé. Puedes. Tengo una mala noticia, Gabrielito. Eric Romero, ¿dejarían de decir mariconadas en sus videos? Nunca. Te amo, Carlos. David García, ¿viven juntos? Prácticamente. Dani SBM, ¿traguito favorito? No es un trago como tal, creo que es un cóctel, es del mojito. Daniele, ¿qué hacen con los productos que les sobran de los videos de los mundialitos? Termina en algún descendiente, Arezano o Romero. Davo, si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía? Avengers. No, no se nota. Lucho A, ¿algo que marcó tu infancia? El nacimiento de mi hermanita. Marcelo Cuaces, ¿cuándo un mundial de celulares? Diez meses, creo yo. Melgus Wolf, ¿en un futuro tendrán a un tercer integrante? Si Vox crece y lo amerita, yeah. Marce Cerón, ¿cuál ha sido el video que más les ha llenado el alma de emoción? Tengo uno que es cuando adoptamos un perrito, casi nadie ha visto ese video, tenemos una mascota que se llama Voxito, vayan a verlo. Y el segundo, tal vez el 14 de febrero, que hicimos con Patty Macías. Arias Zamat, ¿quisieran crear su propia ropa y cuánto costaría? 2020, una porción pequeña de dinerito rico. Jorge Lascano 23, ¿quién es el más borracho de los dos? Creo que el más aguante definitivamente es el Carlitos. Anthony Hidalgo, ¿cuántas preguntas crees que vas contestando? 74. Fersho, ¿la mariconada vende? Siempre vende. Mashi Gabriel, ¿sienten que son libres haciendo lo que hacen? Sí y no, sí porque ahorita prendimos la cámara y estamos diciendo lo que nos sale del estómago, pero no, porque siempre hay presión de algún lugar. Juan C. Jiménez, ¿cómo van a celebrar cuando lleguen a los 100k de suscriptores? Ahora sí, ahora sí me pego la chuma de la vida. Saúl Andrés N., ¿ayudarían a más youtubers ecuatorianos a sobresalir? Esas son las partes más bacanes de esto. Leslie Suárez B., ¿qué comida por compromiso dijeron que estaba buena y era falso? Creo que solo ha sido una vez y... ¿cómo se llama el restaurante? Vamos a poner pinos, ¿cierto? Se llama Marte... Restaurante, es un lugar en Ambato que nos pagaron y nosotros pensamos que iba a estar bueno, pero no, estuvo bueno. Te espero en la demanda, ¿sabes? Y no de alimentos. Stephanie MSG, ¿por qué la mariconada vende? Es una singularidad, nadie lo sabe, pero lo hace. Cállate y besame. Emerson Pilatasi, Gabo, ¿te besarías al Carlos? No. Espérate. Sebastián4174, ¿aman a su canal y lo que hacen? Obvio. LPGaby, ¿cuántos años tienes? ¿Estás soltero? 28, sí. Majito Santín, ¿cuál ha sido la comida que más has disfrutado en los videos? Ya se subió este video, es un lugar de cuenca, solo vayan a verlo. Anthony Rubén, ¿cuándo un mundial de lubricantes y no de carros? Ya pasamos por condones, por toallas, así que es bastante probable. 2020. Steven León, si fueras homo, ¿das o te dan? ¿Las dos? Obvio, porque si soy homo, soy de los clavos. O sea, si soy homo, es para vivir al límite, pues, mijo. Axel Pum, ¿tomas puntas? No, tomaba pool en el colegio. Bigacho, ¿cómo le conocieron al Dani? Yo en la U, le presenté a Tito. Ruález Nicolás 77, ¿son hermanos? No. Y Abel Maya, Carlitos, ¿tienes novia? Sí. Eric X, ¿por qué decidieron ser youtubers? Fui el primer video de Whatever Tomorrow y dije, yo quiero ser eso. Y en ese entonces no había marcas, no había dinero, no había viajes, no había nada. Franklin Acero, ¿qué se siente ser ecuatoriano? Se siente del putas. Es que no he sentido otra nacionalidad. Kebar 98, ¿cómo aprendieron esas tomas tan geniales para sus videos? Lo que ven en YouTube, lo aprendí en YouTube. Interrumpimos este espacio, muchachos, para comentarles que vamos a estar dando una charla de creación de contenido en Quito, en la Casa Lila TV. Estos manes van a ser talleres que te van a ayudar a cumplir tu sueño, si es que quieres ser youtuber, si es que quieres ser creador de contenido, si es que quieres sacar buenas notas en tus exposiciones en el cole. Amigo, esto te sirve para todo. Talleres de fotografía, de video, de creación de contenido. Así que ahorita que estamos en épocas de regalar y que ya viene el 2020 para que cumplas tus objetivos, inscríbete en los Lila Workshop, enlace aquí abajo, para tener una mejor comunicación en la vida en general. Inscríbete ya. Javier 17, ¿por qué es la que me gusta, no me para bola? ¿Eres feo, pobre o tímido? Una de las tres, tal vez las tres, tal vez dos de tres. ¿Casi tienes las tres? Aliste, bebé. KD Morales, ¿primera experiencia gay? No tengo, gracias a Dios. ¿Y qué es esto, no? Seba Salazar, ¿se han quedado sin ideas para los mundiales? A la izquierda hay una pared con unos 300 papelitos, de los cuales 100 son los próximos mundiales. Lucio Paucar, ¿dónde están los mejores moteles del Ecuador? En Ambato está uno, y en Guayaquil está otro, definitivamente. Katherine Eras, ¿cuándo tuvieron su última relación sexual? Antes de que llegues tú, Dani. El pinche Leonardo, ¿para cuándo el mundial de tabacos? No, ese sí, negado, 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 señores. Desmonetización segura, eso no se hace. Anderson Pinargote, ¿cuándo vienen Esmeraldas? 2020, y es en serio, esa provincia está en el mapa, no del Ecuador, sino de los Vox Populi. Porque sí está en el mapa. También. Déjame acabar. Brita Oviedo, ¿cuándo hacen una convivencia? En estos próximos seis meses, y de ley va a ser en Quito. Quito, te amo. San López Guerra, ¿cómo mejorar la autoestima? Tienes que dejarte llevar menos por las opiniones. Tratar de ocupar mucho tiempo en algo que te apasiona. Jesse Merino 23, 24. ¿Creen que se merecen más suscriptores? No sé cuántos tengamos hasta ahorita, porque hicimos algunos videos cool antes que este. Pero sí, sí y sí. Pero esto es de perseverar, así que le vamos a dar duro todavía por un buen tiempo, señores. Contra el muro. Wabi Sabi pregunta, ¿se acabó el video? Por fin. Sí. ¡Suscríbete al canal!